Bueno, ustedes vieron ahí, pareciera que Macron se desvive por Nicolás. Y Nicolás, el mismo Nicolás, yo no sé este hombre como dicen que aprendió algo de canciller, pero bueno. Y viendo ese video, me imagino que Guaidó se estará mordiendo los labios, ¿no? Porque Macron y otros más le juraban amor eterno. Pero fíjense, comienzo por decir esto, los países, eso del patriotismo y esa cosa, eso es un discurso. Realmente los países tienen intereses y los presidentes o jefes de Estado defienden esos intereses. ¿Por qué cree usted que Macron mira así a Nicolás? Simple, con el rollo que tiene, con el combustible o la energía rusa, el gas para el frío, Francia es un país frío, hasta Toulouse es frío, que es en el sur de Francia. Venezuela, ellos no ven a Maduro, ellos ven el petróleo. Están defendiendo sus intereses y no es criticable, y no es criticable. Pero además de que yo creo que, bueno, la película de Guaidó duró mucho. Eso nunca, eso fue un parapeto, eso nunca tuvo razón de ser, un error, un error, porque la oposición tiene que ser oposición. Bueno, ¿cómo es esa vaina? Que entonces es gobierno, es oposición, entonces es congreso y es presidente. Bueno, ahí están, se están pagando los errores. Y en política los errores se pagan y a un alto precio. Hoy en día el G4 quiere arreglar, acomodar eso, pero bueno, esa es otra situación. Lo único que le voy a decir a Maduro, y le voy a decir a Diosdado, y a Tarek, y a todos, a Jorge Rodríguez. Les voy a decir esto, porque nosotros somos, si somos, caiga quien caiga. Y se lo dijimos también a Guaidó. El problema no es, y quiero que los que me oyen, este programa también lo retransmiten por radio, entiendan esto. El problema no es que te quiera macro, que te reconozca macro. Sí, sí, hay un reconocimiento. Ya previo había un reconocimiento, la ONU, los eventos internacionales, todo. Pero el problema no es que te reconozcan ellos. El problema, chico, es que te reconozca el pueblo venezolano. Te estoy diciendo lo mismo que le dije a Guaidó. El problema no es que te quieran ellos. El problema es que te quieran los venezolanos. Maduro, los venezolanos, la gran mayoría no te quieren. Del 100% tendrás tú el 8 o el 9% de los que te quieren, de los que tú engañas, de los que le metes una bolsa de alimentos podridos o como el clap, de los que les paga la pensión de miseria y de los que hacen buenos negocios, como tu hijo, como la hija de Chávez, como el hijo de Elvis, amoroso y otros malandros más que te acompañan. Ellos son los que te quieren. O sea, el problema es que la gente, el venezolano que se está yendo, cierto, no reconoce a Guaidó, pero tampoco te reconoce a ti. Tampoco te quiere a ti. Haz una encuesta y pregúntale a la gente cuántos te quisieran desaparecer del mapa, Nicolás. Pregúntale a la gente. No matar, no hablo de matar, sino sacar de la presidencia. Pregúntale. Esa es la verdad. Así que te digo lo mismo que Guaidó. Es Guaidó. El gobierno de Estados Unidos me reconoce. Sí, pero el problema no es que te reconozca Estados Unidos, es que te reconozca el pueblo venezolano, que te quiera el pueblo venezolano y no te quiere. No quiere a Guaidó, pero tampoco quiere a Nicolás. Así son las cosas. Bueno, y el tema de Colombia. ¿Sabes que estaba viendo un videíto de Colombia de que le hicieron a Petro? Y fíjense todo lo que ha pasado en Colombia, amigos colombianos. Miren todo lo que ha pasado. Se lo dijimos, se lo advertimos y no vieron. Porque el populismo es un mal. Es el cáncer de los políticos, fundamentalmente latinoamericanos. Escuchen lo que él dice de lo que pasó en Tumeremo y que viene pasando con esta operación Roraima 2022. Escúchenlo ustedes. Todavía no hay una versión oficial en torno a los acontecimientos. Agradecimos a recientemente el Tumeremo, Estado Bolívar, producto de una operación militar que se tradujo en la violación de los derechos humanos de los habitantes de esta importante municipalidad guayaneña. De acuerdo con los habitantes Tumeremo, Tumeremo, Renuncio. Bien, lo que estamos diciendo nosotros en relación a este tema. Bueno, usted vio, usted hará el juicio. Bueno, y estos chavistas, chicos, acaban con todo y en todo se meten. Hasta los concursos de belleza sirven para hacer cosas que no deben hacer. Esta denuncia no es nueva. Yo no estoy tocando denuncias nuevas. Sencillamente estoy refrescando la memoria porque, como decía don Pedro Colina en el Zulio, locutor insigne, las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Pero ahí tenemos nosotros a la combativa, usted creo que usted la conoce, la que va a ver a continuación, Patricia Poleo. Ella tiene, ella hace una denuncia que todavía no he visto explicaciones de los que se han enriquecido de manera ilícita de este tipo de eventos. Porque es que ahora los chavistas también son faranduleros. ¿Cómo les gusta un cantante? Una cosa. Y hay artistas que se prestan para eso. Artistas que dijeron que no iban a ir a Venezuela y ahora van sin ninguna explicación. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del Mi Venezuela. Escuchemos la grave denuncia que hace nuestra insigne Patricia Poleo, quien es, por cierto, el ancla de este canal de YouTube y el motor principal de todos nosotros. Vamos a verla a Patricia Poleo. Adelante, rueda video. 70 años cumple el Mi Venezuela este año. Como ya dijimos anteriormente, la productora que va a organizar el Mi Venezuela es Advanta. Advanta es una productora que trabaja de la mano del régimen. Una productora que se presta para lavar dinero. Pero además es una productora que le hace frente a otra que se llama Live Deep Music, que es de Juan Carlos Araujo. Juan Carlos Araujo es un narcotraficante que está condenado a 30 años de cárcel y ya le dieron libertad. Todo eso lo hemos dicho, no te escaparás. Así que si no han hecho la tarea, háganla. Juan Carlos Araujo es quien produce todos estos eventos. No solamente es que lo mandaron para su casa. Tiene 30 años de cárcel y lo mandaron para su casa. Sino que el tipo va a todos los eventos. Participa de todos los eventos. Bueno, esos son los que están organizando el Mi Venezuela. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que el Mi Venezuela cumple 70 años. Y quienes deberían ser los protagonistas, y es lo que está esperando, la gente está esperando el espectáculo. La gente está esperando ver. Y no solamente ver, sino que se haga un registro histórico de lo que ha sido el Mi Venezuela. Lo importante ahí no va a ser el Mi Venezuela, sino que va a cantar Sylvester Dangón, que es uno de los artistas con los que más dinero lavan ahí en Venezuela, las dos productoras estas, Advanta y Light Beat. Vamos a ver un video de una entrevista que, y creo que es Hispano Post, le hizo no solamente al dueño de Advanta, sino a Hugo Carregal. Hugo Carregal es una institución en la producción en Venezuela, de estos programas maratónicos, de estos grandes programas. Da vergüenza, y se los digo de antemano, antes de que vean el video, cómo aparece declarando Hugo Carregal como un subalterno del malandro que maneja Advanta Producciones. A eso ha llegado ese país, a que el régimen maneje, a través de las productoras, hasta el Mi Venezuela. Y a ustedes que les toca un poco la parte visual, la producción que la gente va a ver, háblanos un poquito de eso, ¿no? Cómo se preparan, entiendo que va a ser algo muy moderno, por lo que se ha rumorado, con muchas pantallas, poca escenografía tradicional de la que la gente estaba acostumbrada a ver. ¿Cómo va a ser esa parte y el concierto, por supuesto, con Silvestre Rangón? Bueno, tú lo has dicho, va a ser un escenario poco tradicional, va a ser un escenario con mucho estilo, con muchas luces. O sea, la cantidad de lámparas, la verdad que cuando vi los presupuestos de las lámparas, me estaba volviendo loco. Y ahí estaba por pelearme con Hugo, pero dijimos, bueno. Bueno, muy grave lo que dice allí, Patricia, y hasta ahora no hemos visto las explicaciones. Pero bueno, el país parece ocuparse nada más de las primarias. Y los partidos políticos, tanto de la dictadura, gobierno, o de la oposición, o de los que son opositores, pero no son G4, todos están ocupados en el tema de las primarias. Mire, es muy grave lo que pasa a nivel de la geografía venezolana y el tema de las ondas tropicales. Y no como lo explica el ridículo de Nicolás. No, no, aquí hay responsabilidad política. Hay responsabilidad de los que gobiernan y de los que gobernaron. Yo no lo voy a negar.